Y está en tus manos. Y que hoy nos va a ilustrar haciendo justamente esto que es el periodismo de espectáculos que he acuñado desde niño. Sí, no sabía, Alejandro, no sabía eso. No, no, es todo mentira. Es una locura lo que estoy diciendo. Pero no importa, como me tiran la pelota yo la recibo, ¿viste qué? Es difícil que se me caiga aunque esté embarrada. Y te cuento que yo hablando de espectáculos menos. Perdón, perdón, en la memoria estaba, en el tape, cuando el señor se hizo el ofendido porque dos miércoles sin aparecer y alguien se hizo cargo de la columna de espectáculos y de vanidades. Entonces ahora le está dando la única chance, la única, última y veintiúnica chance de que se redima. Así que, doctor, ahí estamos. Ahora nota. Ahí estamos. Estimado Tucán Pereira, hola. Sí. Cuéntenos qué escena presenció usted en estos últimos días y nos puede relatar con lujo de detalles. Bueno, yo... Que además es una primicia, ¿no? Perdón. Sí, anoche fue... Anoche. Fue a ver Fórmula Polo visitando al amigo Federico Levy, que no había ido todavía, que jugó a las sextas fechas ahí dentro de Palermo. La verdad que es un polo de arena, un polo reducido, interesante para aquellos que quieran jugar o probar por primera vez. Es mucho menos riesgosos que el polo real. Ahora, hubo una acción que a mucha gente lo dejó muy preocupado, porque en el último cháquer, en el último tiempo, se cayó hablando, burlando, que es el abogado mediático, ¿no? Del espectáculo. Sí, sí. Bueno, nada. El bailador, el bailador, podemos decirle. También. Yo soy un cero en espectáculo. No, digo, porque eso lo bailando por un sueño. Pero no, pues estaba, por ejemplo, Jessica Sirio al lado mirando también la escena cuando se cae, y yo no tengo ni idea. O sea, si no me dicen esa Jessica Sirio, yo no... Del espectáculo soy un desastre. Pero bueno, sigamos. En eso, se acerca la novia de Fernando Burlando y se empieza a desesperar. No respiraba. El médico entra a la ambulancia, no respira. No sube a la ambulancia. Nada. Ella sube a la ambulancia con él, está desesperada. Dice, bueno, hay que dar un electroshock. Le dan el electroshock. Obviamente, yo ya sabía, nunca he hecho ruido el electroshock. Esto fue todo ticticio. Nunca cargaron la máquina, digamos. No, no. Y la ambulancia, lo loco es que nunca arrancaba. Siempre quedaba ahí, la gente sacando fotos, filmando. O sea, era muy loco la escena. Bueno, pero mucha gente se lo creyó. Fue todo un acting burlando. Y en un peor momento, cuando yo dije, bueno, van tres minutos, pone mujer, si le va a dar un impacto a la ambulancia, le propone casamiento. O sea, se reaviva y le propone casamiento. No dijo sí de entrada. Yo creo que lo pensó varias veces. ¿Con quién me voy a casar? El médico dijo que está delirando o está en su último momento y está diciendo cosas que no van. No, no, pues sacó un anillo. Tenía un anillo, se lo sacó y digo, pero no lo dijo sí de entrada porque habrá pensado con quién me voy a casar, ¿no? Así que, nada. Fue muy bizarro todo. Es muy bueno. Es muy bueno. Sí, sí, sí. Es muy bueno. A mí, estoy sincero, se me hizo largo el acting. Aparte, el actor de reparto de la ambulancia, el médico, fue increíble. Lo hizo muy bien. O sea, muy creíble todo. Pero la verdad me pareció un poco largo para la chica, ¿no? Claro, sobre todo para las coronarias de la chica. A eso se refiere usted, señor Tucán. Sí, no, muy bravo, muy bravo. Yo decía, yo estaba filmando, bueno, ya estaba. Yo sabía, poco sabía que iba a actuar. Pero me hizo un poquito largo. Bueno, ya rebotaron algunos medios, pero en radio, así, lo estamos contando en exclusiva. Qué barro, qué cosa increíble. Hay que tener imaginación por un lado y por otro tener los dos nervios de titanio y conocer a tu pareja para saber que no va a colapsar, que no va a sinpar en medio del campo. Sí. Imaginate, imaginate, sí, puede pasar perfectamente. Claro, más que una nota de espectáculo, se podría haber transformado en una nota necrológica, por ejemplo. O policial. Pero eso indica el manejo, perdón, Manuel, eso indica el manejo mediático que tiene el doctor burlando. O sea, eso tiene un timing para la gestión de la expectativa que la envidio. Sí, igual yo te digo, no se lo dije, estoy muy bien, caja, qué gracioso. Como hombre de polo, a mí me dio impresión un poquito, porque estamos acostumbrados para ir a esos golpes y no nos gusta nada. Así que no, yo tengo un video espectacular que firmé todo, pero no lo subí, me estrené y dije, no, 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 esto no, no es, no está bueno. No materia para difundir alegremente. Sí, la gente del espectáculo sí quiere decir, pero yo como hombre de polo no me he parecido. Claro, justamente lo que uno quiere no ver en el polo. Exacto, y lamentablemente cada tanto tenemos un episodio de estos y bueno, nada. Pero bueno, la chica al final dijo que sí, se van a casar en diciembre, felicidades. Y el amor todo lo puede. Exacto. Así que, pero cuando nuestro amigo en común, Federico Levy, me comentó de esto, dije, lo tengo que llamar. Porque sale la norma completamente, es un hecho que no se da en el mundo del polo. En el mundo, creo. En el mundo del mundo. Claro, a mí se me ocurre, como dijo nuestro compañero Santiago Corral, 100 formas mejores de proponer casamiento que hacerme el accidente de una ambulancia. Pero yo no lo aplaudo, pero sí le reconozco la originalidad. Ahora, después tenemos que hablar del médico que hizo el acting. Sí. Que probablemente no fuera un médico. Esperemos, porque si no, para derecho, para la matrícula. No, fue un médico. Fue un médico. ¿Fue un médico? Gracias. Sí, sí, sí. Bueno, y... Sí, pero era gracioso porque si vos, en realidad, después ves el video, ves un montón de cosas que no son normales para un médico, le ponía el estetoscopio en cualquier lado, o sea, lo que pasa es que la clica en la desesperación, nunca vas a ver esa señal. Claro, claro. El estetoscopio en la frente no sirve para nada, señor. No, no sirve para nada. No, no sirve para nada. Así como siempre decimos con el doctor Wilches, vacunen a sus hijos. Si hay más de 50, aplíquese la vacuna contra la neumonía. También decimos, al final de los programas, el estetoscopio en la cabeza no sirve para nada. Claro. Pero hay gente que no lo entiende. Pero, Manuel, contanos que... O sea, la temporada de Polo es reducida, como vos me contaste. Fórmula Polo tiene su informado particular. Y a pesar de ser amigo de Fede, tengo algo de información, pero contanos, hacernos un panorama global, si podés, de qué es Fórmula Polo, cuántas personas compiten en cada equipo, tienen personas para que la gente estén tendiendo este nuevo formato que no es tan extenso y, como decir, ni tan riesgoso como pueden ser los abiertos o los partidos de cancha completa. Sí, es como haciendo un paralelismo con el fútbol, es como si jugase Fútbol 5, ¿no? Es un Polo mucho más reducido, en la cancha chica, con tres jugadores por lado, no cuatro, y a otro ritmo, no a otra velocidad. Por eso eso es lo más importante. Está bueno para empezar a jugar el Polo, porque no tenés ese riesgo de ir a 40, 50 kilómetros por hora y sí, te podés pegar un palo fuerte. En cambio, acá es todo mucho más despacio. Creo que van a poner una escuelita de Polo para la noche. Entonces, está bueno por todos lados. Es cerca, es en Palermo. Hay un restaurante increíble, entonces la gente puede comer, ver. La verdad que lo veo muy bien para primavera. En primavera, cuando estén todos los jugadores con los caballos agarrados y de cada tanto que vengan figuras, no solamente figuras del Polo, sino también, qué sé yo, un patistuta. Bueno, hoy estuve en Palermo jugando Gonzalo Quesada contra Manuel Contempomi, uno de cada lado con politas y por otro lado estaban también los All Blacks mirando todo. Ah, mira. La cancha, ¿dijiste que era de arena, Tucán? Es de arena, sí. Claro, eso también da seguridad. Tierra y arena. No, 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 es en... A ver, vieron cuando pasaste Sarmiento y está el puente, está el Ténis Club Argentino de un lado y vos pasás por abajo de las vías del tren. Sí. El híptico alemán. A mí es el híptico alemán, sí, puede ser. Sí, que tiene restaurante, tiene recepción, salones. Sí, sí, que tenía el picadero por ahí. Claro. Debe decir lo que era el picadero del... No, pero muy bueno. Te vamos a llamar más en primera para que los cuentes cómo estaba Armando. Yo iría muy contento a la escuelita, pero entre que no me dé la edad, no me dé el físico y hay caballos de por medio, que los caballos me odian, me ven y me patean, voy a mandar a mis hijas, que se las banquen ellas. Pero es un deporte que me encanta ver, disfruto mucho yendo a Palermo, pero nunca pude. Tengo amigos que juegan en los abiertos de Ullingham, de Temperley, perdón, de Ullingham. El otro abierto que es muy conocido es uno de La Plata. El de Tortugas también. Claro, esos juegan más en zona sur y oeste. Y siempre dicen, no, te lo teniste. Y yo voy y los caballos me miran con cara de te subís encima a mí y te tiro. No, creo que va a haber una especie de fiebre ahora chiquitita de este tipo de polo. Lo estoy viendo en el mundo, en Estados Unidos muchísimo. Entonces se va subiendo mucho el nivel y la cantidad de jugadores que se acercan a través de la tierra y después a la arena y después saltan al pasto. Pero, ojo, la verdad que me pareció una buena idea de Fede Levy. Ya la asociación de Polo hizo algo el otro día. Para mí, como lo contás y por lo poco que sé, es entre más desacartonado y más accesible. O sea, como decís vos, no tienes que correr riesgos, tener... O sea, es que está todo listo para que te diviertas, para que aprendas, para que puedas, si querés crecer, crecer en ese aspecto. Pero cuando se acerque la primavera y la temporada de Fórmula Polo avance, lo sacamos y le sacamos a Fede al aire también, o sea, en el estudio, o te venís vos. Y nos cuentan porque la verdad que me parece una iniciativa muy buena para el que siempre estuvo temor de caerse del caballo, como quien te está hablando. Sí, ¿sabés otra cosa? Que tampoco es fácil quién tiene caballo. No es tan fácil tener un caballo. Pero si hay una escuelita y pagás poco y probás, bueno, la verdad que el caballo tampoco es fácil. No, pero por eso. Manuel, te agradecemos la comunicación. Tatazo, lo que nos tiraste, la historia del autor burlando y su propuesta fue de primera. Y gracias por contarnos los entrecejos del tema de la Fórmula Polo, que como estoy de acuerdo con vos en lo que decís, creo que va a ser un gran avance en el futuro. Bueno, vale, bueno. Abrazo grande a los dos y espero verlos pronto. Yo tengo un agradecimiento personal. Gracias por enriquecer mi columna de espectáculos. No hago más medicina, hago espectáculos nada más. No, ni hablarles, es lo tuyo, es lo tuyo. Pero pasamos a jugar en la D regional a estar en la Copa América en 15 minutos. En 15 minutos. Uy, estelar. Estelar. Para arriba. Bueno, chicos, abrazo grande. Abrazo grande a Manuel, que estés bien. Dale, hasta luego. Abrazo. Se fue Manuel Tucán Perígaraola, gran conocedor del mundo del polo y del golf. Hombre, el polo. Además de un, yo lo conozco poco, pero por lo que me dicen, un tipazo. Se notó en el micrófono, gran persona. Tipo muy peor. Estelarmente muy simpático y, bueno, esperamos que... Un programa. Ambra. 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 Gracias por ver el video.